Se ha marchado sin despedirse de mí, sin dejarme siquiera una nota. Se ha... Hades, 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 Hades... ¡Ay! ¿Cómo estás? Pues igual que hace un momento mal. Pobre Alan. Menos mal que habéis venido. ¿Para que somos los amigos? Si me necesitas, silva. Y dale, ¿eh? Que yo no sé silbar. Alan siempre ha encontrado una excusa para hundirse. Es un hombre débil y un neurótico. A las mujeres no les gusta ese tipo de hombre. ¿Y a quién, eh? Debieron añadir que también eres un semental. No hay que sacudar. Alan. ¿Qué haces este sábado por la noche? Suicidarme. Yo soy mejor que amas el viernes. Yo soy muy superficial. No tengo ideas. No hay interesante qué decir. Soy muy, muy, muy feliz. ¿Cuáles son tus aficiones? El sexo. Me voy al baño. Pobrecita. ¿Cómo habrás tenido que sufrir deseándome de esa manera? Ay, un timbre. Tú tienes más ojos que nadie.